¡Buenos días, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amiguito! ¡Me da gusto saludarte! ¡Buenos días, amiguito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenos días, Lola! Lola los saluda y se va a sentar conmigo porque vamos a leer. La historia titulada es Ricitos de Oro, escrito por Maricel Martí e ilustrado por Javier Salomo. Esta es la historia de una niña que se llamaba Ricitos de Oro. Todo el mundo le llamaba así porque tenía su cabello muy dorado. Ella era muy curiosa y le gustaba salir, caminar, descubrir, tener aventuras. Así que Ricitos de Oro caminó en la aldea y encontró una casa que dice aquí, Casa de Osos. ¡Claro! Esta era la casa de los tres osos. Esta era la familia, mamá oso, papá oso, hijo oso. Mamá había hecho la merienda pero estaba muy caliente, así que decidieron caminar un rato por el bosque. Pero Ricitos de Oro vio la casa abierta y dijo, voy a entrar a esta preciosa casita de tres osos en ese lugar. Y se metió a la casa de los tres osos. Ricitos de Oro, como muchos niños, era muy curiosa y revisó la casa. En esa casa había tres sillas, una silla grande, una silla mediana y una pequeña. Ricitos de Oro a una la encontró muy grande, a otra muy mediana y la tercera era perfecta. Así que decidió sentarse. Y decidió tomar una siesta. Posteriormente sintió que algo leía muy rico. Se dirigió a la cocina. ¡Guau! dijo ella. ¡Comida! ¡Que huele rico! Y se acercó. ¡Creo que es sopa! ¡Huele muy bien! ¿Cuál sopa tomaré? dijo ella. No, 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 la grandota está muy grande y es muy fría. La del medio, mmm, es muy caliente. La tercera, el perfecto tamaño para mí. Así que ella decidió tomarse la merienda, la sopa del tercer plato. La templada y dijo, ¡A cenar! Posteriormente caminó alrededor de la casa, subió las escaleras y en esa recámara encontró tres camas. Una cama grande, una cama mediana y la cama pequeña. La cama grande era muy grande y la almohada estaba muy blandita. La de en medio, no podía descansar. Y en la tercera, era la más chiquita y la más acogedora. Así que dijo, ¡Aquí me dormiré! Y Ricitos de Oro tomó su siesta. Cuando de repente llegó la familia de los tres osos. ¡Pero quién se ha comido mi sopa! dijo el niño. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Creo que alguien no vio nuestros platos, dijo mamá. Veamos, creo que el intruso estará por acá. Creo que el intruso ha de estar en nuestro cuarto. Subieron al cuarto y... Oso le aventó un gruñido porque estaba muy enojada al verla en su cama. Y Ricitos de Oro se llevó el susto de su vida porque llegaron los tres osos que la miraban con disgusto. Ella salió por la ventana y aprendió la lección. A no meterse en casas que no son de ellas. A no visitar lugares si no sabe si podrán ser peligrosos. Y esta es la historia de... Ricitos de Oro. Vamos a hacer la historia de... ¡Oh, sopardo! ¡Oh, sopardo! ¿Qué ves ahí? Escrito por Bill Martin y Eric Carroll. ¡Oh, sopardo! ¡Oh, sopardo! ¡Qué ves ahí! Yo veo un pájaro rojo que me mira a mí. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué ves ahí? Yo veo un pato amarillo que me mira a mí. Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué ves ahí? Pájaro rojo, pato amarillo, 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 pato amarillo mira a mí. Gato morado, gato morado, ¿qué ves ahí? Yo veo un perro blanco que me mira a mí. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? Yo veo una oveja negra que me mira a mí. Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? Yo veo un pez dorado que me mira a mí. Pez dorado, pez dorado, ¿qué ves ahí? Yo veo a mi maestra que me mira a mí. Maestra, maestra, ¿qué ves ahí? Yo veo a los niños que me miran a mí. Niños, niños que ven ahí. Nosotros vemos un oso pardo, un pájaro rojo, un pato amarillo, un caballo azul, una rana verde, un gato morado, un perro blanco, una oveja negra, un pez dorado. Y a nuestra maestra que, muy contenta, nos mira sonreír. Ahora les voy a leer el libro, El Carnaval de los Animales. Escrito por Marianne Tubuk. El Carnaval de los Animales. Todos los animales están invitados al Carnaval. Disfraz obligatorio. Leo no sabe de qué disfrazarse. De gato, de gallina, de sapo, de... ¡Elefante! El elefante se disfraza de... ¡Loro! El loro se disfraza de... ¡Tortuga! ¡Tortuga! ¡Tortuga se disfraza de... ¡Oh! ¡Caperucita roja! ¡Caperucita roja se disfraza de... ¡Pastel de chocolate! ¡Mmm! El oso es muy goloso. ¡Cuidado, caperucita de chocolate! El oso te puede comer, ¿verdad? ¡No sabemos! Pero el oso es demasiado lento. ¡Parece un caracol! Entonces, el oso se disfraza de... ¡Caracol! Y caracol se disfraza de... ¡Tigre! El tigre se disfraza de... ¡Oveja blanca y suave! ¡Oveja blanca y suave se disfraza de... ¡Oh! ¡Puerco spin! ¡Esto pincha! ¡El puerco spin se disfraza de... ¡Perro salchicha! ¡El perro salchicha se disfraza de... ¡Cebra! La cebra se disfraza de... ¡Ratón! ¡Mi, mi, 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 mi! El ratón se disfraza de... ¡Flamenco! ¡Flamenco se disfraza de... ¡Jirafa! Y jirafa se disfraza de... ¡Mil pies! Y mil pies se disfraza de... ¡Pececillo muy pequeño! Pececillo muy pequeño se disfraza de... ¡Gato! ¡Esto hace un pez gato! El gato se disfraza de... ¡Cocodrilo! El cocodrilo se disfraza de... ¡Dromedario! Y el dromedario se disfraza de... ¡Camello! ¡Demasiado fácil! El camello se disfraza de... ¡Oso polar! Y oso polar se disfraza de... ¡Cisne! Y cisne y sus pollitos se disfrazan de... ¡Tres cerditos! Y los tres cerditos se disfrazan de... ¡Rinoceronte gruñón! El rinoceronte gruñón, que no es tan malo, se disfraza de... ¡Simpático pollito! Y el simpático pollito se disfraza de... ¡Araña! La araña de patas largas y peludas se disfraza de... ¡Mofeta! La mofeta que no huele muy bien, se disfraza de... ¡Bonita amapola! La bonita amapola se disfraza de... ¡Las flores no se disfrazan, pero huelen muy bien! Después la mariquita se disfraza de... ¡Hipopótamo! El hipopótamo se disfraza de... ¡Armadillo! El armadillo se disfraza de... ¡Bogavante! El bogavante se disfraza de... ¡Estrella de mar! Y estrella de mar se disfraza de... ¡Pantera negra! La pantera negra se disfraza de... ¡Mapache! Y mapache se disfraza de... ¡Zorro! El zorro se disfraza de... ¡Gallina! La gallina se disfraza de... ¡La gallina no se disfraza! No ha entendido nada. Es un poco soqueta. La vaca, la liebre y la ardilla se disfrazan de... ¡Terrible monstruo de tres cabezas! Terrible monstruo de tres cabezas se disfraza de... ¡Pequeño Titi! El pequeño Titi se disfraza de... ¡Hop! ¡Hop! Rana. Y la rana se disfraza de... ¡Buey! El buey se disfraza de... ¡Serpiente de cascabel! La serpiente de cascabel se disfraza de... ¡Unicornio! Y el unicornio se disfraza de... ¡Colibrí! El colibrí se disfraza de... ¡Avestruz! Y la avestruz se disfraza de... ¡Mariposa! La mariposa se disfraza de... ¡Murciélago! Y el murciélago se disfraza de... ¡Enorme gorila! El enorme gorila se disfraza de... ¡Mamá canguro! Mamá canguro se disfraza de... ¡Panda rellenito! Y el panda rellenito se disfraza de... ¡Orti! ¡Ornitorrinco! El ornitorrinco se disfraza de... ¡Oh, oh! El ornitorrinco no se disfraza. Ya tiene un aspecto bastante gracioso. ¡Que empiece la fiesta! ¡Yay! ¡Que empiece! Y todos acuden al festín. ¡Sí! Y colorín colorado, este pequeño libro se ha acabado. Bueno amiguitos, pues esto es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado la historia. Adiós amigos, ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós, adiós. Adiós amiguitos, bye.